Hola que tal amigos de Hits TV Mex, yo soy Christopher Aldana y sean bienvenidos al mejor top de la web. ¡Comenzamos! El recién estrenado video de Amándote la está rompiendo con todo en YouTube y el tema está dedicado a Kima, la hija de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, quienes realizaron esta canción juntos para su bebé. Amándote ha acumulado hasta el momento casi 18 millones de reproducciones en el canal de YouTube de Kim Loaiza, al que miles de usuarios y seguidores han reaccionado, dejando sus más tiernos mensajes y seguramente se las están cantando a todo ese ser querido que viene en camino. En el lugar número 5, viene Amándote de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Eres mi alegría, cuidándote, de noche y de día, diciéndote que tú eres solo para mí. Amándote, eres mi alegría, cuidándote, de noche y de día, diciéndote que tú eres solo para mí. Entre las numerosas novedades de la música, destacaba claramente en el plano del reggaetón y el pop urbano, China, un single colaborativo de Anuel AA. Ante tal reunión de nombres conocidos y de innegable magnetismo del tema, parecía inevitable pensar que podría convertirse en el hit favorito del momento. En el lugar número 4, lo ocupa Anuel AA, Karol G, Daddy Yankee, Ozuna y J Balvin con China. Los cantantes puertorriqueños Bad Bunny, residente líder de Calle 13, han publicado este jueves en su YouTube, Bellacoso. Una canción que sirve para celebrar la división del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselo. Desde hace dos semanas, numerosas personalidades entre los que destacan Ricky Martin y el rapero Wisin han participado en las protestas contra Roselo tras la filtración de unas conversaciones en las que el gobernador y algunos de sus más cercanos colaboradores hacían comentarios machistas y un poco homofóbicos. En el lugar número 3, lo ocupa Bad Bunny, residente con Bellacoso. Well, 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 well. Drake y Manuel Turizo crearon Aleluya, canción cuyo cover fue lanzado el 30 de mayo y apenas se ve el videoclip rodado en el nido de Quetzalcóatl. Apenas con unas horas de su estreno ya cuenta con más de un millón de visualizaciones. El videoclip cuenta la historia de una chica que parece vitiligo Quien se queda de ver con un chico gracias a una aplicación de citas Con esta nueva faceta en el género urbano han vuelto a estar en la mira Pues han logrado posicionarse con sus nuevas canciones Pues no es la primera canción de este tipo que los chicos de Rake crean La posición número 2 de esta semana corre a cargo de Rake y Manuel Turizo con Aleluya Y hablando de Manuel Turizo descubrió la fórmula tan perfecta Que por más que la repita nunca deja de funcionarle Hacer reggaetón romántico, sin embargo los riesgos y cambios son necesarios Así que para su nuevo promocional Nada ha cambiado Si bien mantiene la esencia de su flow enamoradizo Ahora la mezcla con algo de reggae y sonidos tropicales En Nada ha cambiado Manuel Turizo nos habla de lo duro que es superar aquel amor que tanto quisimos Pero que se marchó por otro camino y finalmente se arrepintió mientras nosotros intentamos salir adelante En la posición número 1 esta semana es para Nada ha cambiado de Manuel Turizo Nada ha cambiado mujer Aunque no sea tu figura la que acompañe mi piel Esta fue la música en tendencia de esta semana Vota por tu favorito en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentras como tvmex.tv En Twitter e Instagram como arroba tvmextv Y yo les dejo mis redes sociales para que me sigan Y me digan todo lo que quieran saber respecto del mundo de la música Yo soy Christopher Aldana y nos vemos la próxima semana en Hits TV Mex Por la TV de hoy